Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya mataste mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo en cono Y en tus sueños te colmo Y en tus sueños te colmo de bendiciones Suflo la inmensa pena de tu extravío Y sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi día Y yo ¡Vale! Y aunque tú me has echado en el abandono Tiene lágrimas negras como mi día Tiene lágrimas negras como mi día